Bueno, seguimos desde el stand de Agritotal en Aprecid 2013. En esta oportunidad estamos con Marcelo Magrech, gerente agropecuario de Banco Galicia. Marcelo, primero, ¿cómo ves el Congreso? Hay mucha gente, ¿qué tipo de consultas están teniendo? El Congreso en realidad me impresiona desde muchos puntos de vista, sobre todo la gran cantidad de público que hay, la calidad del público que hay, con lo cual sigo reafirmando que son excelentes puntos de reunión para un cambio de información con productores, con empresas, que nos enriquece a todos mucho. Es algo en realidad que nos da, genera valor en sí, poder encontrarte con los diferentes actores de la cadena agroindustrial y ver diferentes puntos de vista, ver diferentes negocios, ver cómo se están analizando la futura campaña, los nuevos eventos tecnológicos, hacia dónde se apunta, hacia la mayor eficiencia. Es enriquecedor ver todo este movimiento, y por otro lado te diría más que optimista, porque ves una cantidad de materia gris puesta en funcionamiento, en pos de un objetivo que es seguir liderando a un nivel, te diría, mundial, la producción agropecuaria. Bien, justamente vos lo decías, esto genera mucho optimismo, genera algo que rompe un poco con lo que uno esperaba, con lo que uno percibía, una campaña con un poco más de mal humor, un poco más de incertidumbre a nivel precios internacionales, un tema local que tiene que ver con los alquileres, también con pules en retirada. ¿Cómo creés que puede afectar esta situación al negocio agropecuario en general? Mira, mientras vos mantengas un mercado que se puede ir equilibrando, todo llega a ese equilibrio. El productor agropecuario argentino es eficiente desde lo tecnológico y podés tener años mejores o peores, podés tener una cosecha de 100 millones de toneladas como la que tuvimos en la última, contra una inferior en el año anterior por una seca, pero en esta última buena tuviste zonas muy complicadas como puede ser el NOA. Pero yo creo que con tecnología, con conocimiento y con mucho trabajo, que hay que destacar la capacidad de trabajo que tiene el sector en su conjunto, el sector sigue apostando más y yendo para adelante. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con los productores, los productores esta última campaña han tomado como resguardo de valor muchos el grano, o sea, hay una cierta retención de granos en el campo. ¿Cómo se manejan desde un banco, digamos, con este tema? ¿Se puede pagar con ustedes manejan un canje por granos o se maneja todo con dinero, digamos? Es imposible, o sea, dentro de las regulaciones del Banco Central, los bancos no pueden recibir pago en especie, con lo cual nosotros las cancelaciones de los préstamos tienen que ser en pesos. El sistema financiero opera en pesos, con lo cual no podemos recibir granos. Quizás sería más fácil en algunos casos, porque como vos bien decís, la reserva de valor muchas veces está en el grano, pero también cuando uno lo ve desde el sector financiero, para nosotros los depósitos y que pasen pesos por el sistema financiero es lo que al productor la semilla. Si no hay semilla no hay cosecha, y para nosotros si no hay depósitos no hay préstamos, con lo cual es clave que el insumo primordial del sistema financiero, que son los depósitos, aparezcan y circulen en el sistema. Bien. Y ahora yendo un poco más a lo que tiene que ver con el banco, ¿con qué herramientas o qué servicios está ofreciendo el banco para el productor para esta campaña que viene? Bueno, las herramientas te diría que las de siempre y servicios también. Lo que estamos apuntando mucho y haciendo mucho hincapié es en la eficiencia. Son años que, como vos decías hoy en tu introducción, los números por ahí están mucho más ajustados, con lo cual el concepto de eficiencia es clave. Y cuando yo tengo que hablar de eficiencia en los productos que nosotros ofrecemos, sin duda la tarjeta Galicia Royal es una herramienta eficiente desde todo punto de vista para el productor, para el que está vendiendo y para el banco, porque en ese plástico que llega el productor a los bolsillos hay una cantidad de operaciones que se hacen automáticamente y quizás a distancia, con lo cual eficientiza, es eficiente. Y después todo lo que son los servicios por internet. Hoy todo lo que es el menú de pagos, la tesorería, poder hacer hasta el acreditamiento de haberes desde una laptop, desde un campo, te hace mucho más eficiente no tener que ir hasta el pueblo a hacerlo. Entonces, apuntamos a herramientas que sean cada día más eficientes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a todos.